21 de noviembre, una marcha de paro a nivel nacional, convocada por las centrales obreras, convocada por todos aquellos partidos de la oposición. Hoy estamos aquí gente decente, gente que de una o de otra manera aprovechamos este espacio a nivel nacional para montar la inconformidad que tenemos con este gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias latino! ¡Gracias latino! ¡Gracias! ¡Gracias latino! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.